Se está firmando el convenio con seis municipios y renovando acuerdos de cooperación con uno de ellos y con dos espacios de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la Facultad de Ciencias Médicas y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. ¿Cómo evalúan el trabajo que se realizó en las consejerías en estos últimos años? Bueno, el trabajo ha sido muy importante porque ha permitido trabajar conjuntamente con los profesionales de salud, de todos estos centros de salud para mejorar los servicios, mejorar la atención, mejorar el acceso a derechos, fundamentalmente lo que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos y también porque ha permitido mejorar la formación de grado de los estudiantes que están involucrados, que son de la Escuela de Trabajo Social, de la Escuela de Enfermería y de la Facultad de Psicología, permitiendo un trabajo interdisciplinario e incorporando determinados contenidos que de otra manera no hubiera sido posible. ¿Cuáles son los principales resultados que han obtenido en Cosquín a través de estas consejerías? En todo tipo de capacitaciones estamos presentes, no solamente en lo que respecta a estos temas sexuales puntualmente, donde se generan muchas dudas en los jóvenes hoy. ¿Cómo evalúa el trabajo conjunto que ha realizado hasta este momento con la Universidad Nacional de Córdoba? Bien, excelente, por eso estamos y realmente tanto la ex-rectora como el rector actual continúan con las mismas políticas de fortalecimiento y darle participación a los municipios, que creo que es el eje fundamental y el primer contacto con la sociedad.